Adamari López fue humillada por unas sexys fotos publicadas por Agueda López, esposa actuar de Luis Fonsi. Donde se observa, con un impresionante cuerpazo. Los seguidores no dejaron de hacerle halagos. Por su parte, los seguidores hicieron comparación entre ella y Agueda con las fotos de bikini que compartió en las redes sociales hace poco, y donde la criticaron por estar subida de peso. La conductora de Un Nuevo Día en estos momentos está convaleciente internada en un hospital de México, debido a una afección en sus pulmones, producto a una fuerte gripe que viene padeciendo desde hace días. Así lo dio a conocer Rachel Díaz, debido a la ausencia de la querida presentadora en el matutino Telemundo, el cual se debe a las complicaciones de salud. La conductora en estos momentos se encuentra hospitalizada recibiendo tratamiento médico especializado. Le enviaron desde el programa muchos besos, saludos, abrazos, te queremos y te esperamos por acá tan pronto te mejores y ya estamos orando mucho por ti, le dijeron a López desde su programa. Por su parte, algunos seguidores de las redes sociales anunciaron que ojalá a Damaris no se haya enfermado, debido a la publicación de las fotografías en las redes sociales de la esposa de Luis Fonsi y su tristeza se deba a esto, mencionaban que los altos niveles de estrés, hacen que sus defensas bajen y se haya complicado con la gripa, por esta razón. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete al canal!